Bueno, muy buenos días. Pasamos a dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno del día de hoy, 27 de febrero de 2020. En primer lugar, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha aprobado 3,1 millones de euros para apoyar la protección y la gestión de la red Natura 2000. Se trata de 3 millones de euros destinados a mejorar la elaboración de las 11.800 propuestas de los informes IRNA. Son los informes de carácter preceptivo para cada plan, programa o proyecto que afectan a la red Natura 2000. Son los informes IMENA, informes de afección al medio natural. Para ello, se destinan estos 3.131.000 euros para que la empresa Traxatec cuente con 10 equipos de trabajo, uno en cada provincia, más otro especialista en materia de flora, fauna y hábitat en los servicios centrales. La red Natura 2000, como ustedes saben, fue creada mediante la Directiva Europea 9243 de la Comunidad Económica Europea y está formada por las zonas de especial conservación declaradas a partir de los lugares de importancia comunitaria. Estos informes son preceptivos para las actividades en dicha red y, con este presupuesto, lo que se pretende es acelerar y mejorar la calidad de esos informes. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se aprueba destinar 2,2 millones de euros en los próximos dos años para los servicios de vigilancia y seguridad en el centro Zambrana. Como ustedes saben, es un centro destinado a atender a menores infractores y cuenta con un área destinada a la atención de estos menores con medidas privativas de libertad. La Junta, desde la Consejería de Economía y Hacienda, también aprueba el gasto de 1,4 millones de euros para el servicio de mantenimiento del sistema integral de la gestión de contratación pública, el sistema conocido como sistema duero. Se trata de contratar los servicios de mantenimiento correctivo, perfectivo, adaptativo y evolutivo de este sistema integral de gestión de la contratación pública, por el que se realizan en un año alrededor de 13.350 contratos con más de 78.000 flujos anuales. La Consejería de Educación también ha aprobado la modificación del reglamento de organización y funcionamiento del Consejo Social de la Universidad de Burgos, todo ello destinado a adaptarse a la ley de universidades de Castilla y León y a la ley orgánica de universidades. Se trata de mejorar el funcionamiento de este órgano para que pueda cumplir de forma más eficaz las competencias que ambas leyes le atribuyen. Y, por último, desde la Consejería de Ordenación del Territorio y de Acción Exterior se aprueba una subvención total de 81.000 euros destinados a la red de atención a las personas inmigrantes de Castilla y León. Vamos a recordarles que en Castilla y León hay empadronados 129.000, casi 130.000 personas extranjeras, el 5,41% de la población total, y que estas subvenciones aprobadas hoy se suman a convocatorias ya realizadas este año por parte de esta misma consejería, que alcanzaban un total de 313.000 euros, son casi 400.000 euros los destinados a la atención de las personas inmigrantes en Castilla y León, que, como todos ustedes saben, es para nosotros una política esencial porque forma parte primero de nuestra concepción de la atención a las personas y a sus derechos humanos. Y también nuestra política migratoria es una política esencial en nuestra política contra el reto demográfico en nuestra comunidad. Fuera de los acuerdos y que queríamos destacar en el día de hoy varios asuntos. En primer lugar, que este Gobierno va a comenzar ya este mes de marzo, los consejos abiertos. Consejos abiertos, como todos ustedes saben, son reuniones de los consejos de dirección de las consejerías, de las distintas consejerías, a lo largo de las nueve provincias de la comunidad. Comenzarán mañana mismo en Ávila. El primer consejo abierto lo realizará la Consejería de Cultura. Y, a lo largo de los próximos dos meses, todas las consejerías realizarán al menos un consejo abierto en alguna de las provincias de la comunidad. Queríamos resaltar también, desde la Consejería de Economía, la valoración que se ha hecho del balance del Plan de Municipios Mineros 2016-2020, que ha invertido un total de 293 millones de euros en estos municipios. El balance que se realizaba ayer resultó claramente satisfactorio. Y, desde la Consejería de Transparencia, queríamos señalar también la eficacia de valorar muy positivamente la publicación del documento de la Comisión Europea de 26 de febrero, sobre el informe semestral en el cual hay una adenda sobre el Fondo de Transición Justa para España, adenda en la que ya se especifica, en ese informe de la propia Comisión, qué provincias son las más afectadas en España, incluyendo, naturalmente, León y Palencia, lo que hace que nuestro trabajo en acción exterior y con la Dirección General de Minas haya sortido el efecto que nosotros queríamos, que es que ya, desde la propia Comisión Europea, se predetermine de alguna manera o se informe favorablemente de alguna manera a qué provincias han de ir destinados esos fondos de transición justa. Por lo cual, nos felicitamos por la acción de la Dirección General de Acción Exterior y la Dirección de Minas. En otro orden de asuntos, gran parte del Consejo ha estado destinado a analizar la situación de la infección por coronavirus del Consejo Interterritorial que ha tenido lugar esta semana. Lo primero que queremos transmitir a la población es un mensaje de absoluta tranquilidad. Hoy mismo, como casi todos los días, Fernando Simón está dando una rueda de prensa sobre el estado de la cuestión en España. Ahora mismo hay 12 afectados, no hay ninguno en nuestra comunidad. Se han producido una serie de cambios en la información, la comunicación de los casos. Saben todos ustedes que solo se van a comunicar casos por acuerdo del Consejo que hayan sido confirmados para evitar saturar la información y generar alarmas innecesarias. La mortalidad de esta enfermedad es una mortalidad muy similar, incluso inferior a la de la gripe habitual. La gente tiene que tener la tranquilidad de que es una enfermedad nueva, pero no es una enfermedad que cause una mortandad especial, que esta mortandad se limita en el 90% de los casos a personas mayores de edad o con enfermedades debilitantes anteriores. Por todo lo cual, queremos hacer un llamamiento muy especial en el día de hoy y por eso tenemos colgado el cartel a que la gente no se desplace a los centros sanitarios cuando tenga síntomas sin haber llamado previamente a este teléfono. Teléfono 900-222-000. Es el mismo teléfono que habíamos utilizado para la campaña de la gripe. Está funcionando muy bien. Estamos recibiendo el día 26 de febrero 110 llamadas, el día 25 100 llamadas en este teléfono. Y el mensaje es cualquier persona con síntomas que tenga antecedentes epidemiológicos, lo que tiene que hacer en primer lugar es llamar por teléfono y quedarse en casa. La mayoría de los enfermos van a estar en aislamiento en casa, enfermos con síntomas leves. Y es muy importante esto porque no podemos colapsar nuestro sistema sanitario. También es importante que todas las personas afectadas sepan que se trata, insisto, de una enfermedad en el 90% de los casos leve y que el hecho de que se desplacen a centros de urgencias o a centros hospitalarios, lo único que puede ocurrir es que ponga en riesgo a enfermos debilitados, que son aquellos en los que se incrementa la mortalidad. Por eso es importante, no solo por la salud de las personas afectadas por estos síntomas, sino por la salud de toda la población y de los enfermos que están en los hospitales, evitar en lo posible acudir a los centros sanitarios. El teléfono está funcionando a la perfección, como les digo, y en este momento estamos en el nivel 1, que se llama nivel de contención, cuando en principio no hay casos propios, salvo en este momento, probablemente, no sé si en este momento Fernando Simón habrá cambiado el nivel o no, pero podría pasar a nivel de mitigación, que es cuando hay casos propios del país, que es el nivel 2. Hay un tercer nivel, que es el nivel de transmisión sostenida. Sabemos ya, por la evolución de la gripe, de esta enfermedad, perdón, en China, que está bajando la incidencia, que está bajando la mortalidad y que se está comportando, como les he dicho, como una epidemia de un virus gripal aproximadamente. Seguramente, respecto a las recomendaciones de viajes, el Ministerio de Sanidad ha dicho que si es posible, es mejor no viajar a las zonas de riesgo, no se han cerrado las fronteras, pero se recomienda no viajar a las zonas de riesgo y hacerlo solamente en caso necesario. Sobre los estudiantes Erasmus, que están en Italia, se les pide a todo el mundo que siga las recomendaciones del país en el que está. Es muy importante que todos nuestros estudiantes sigan las recomendaciones del Ministerio de Sanidad del país en el que estén y no generar pánico o movimientos que sean innecesarios. Queremos comunicar también sobre el uso de mascarillas. El uso de mascarillas no es necesario. Es necesario para los pacientes que tienen un sistema inmunológico debilitado y esta situación les puede también acarrear problemas a aquellos pacientes que sí necesitan la mascarilla, pacientes que están en situaciones de inmunodeprisión que, fruto del pánico, pueden verse privados de una mascarilla que ellos sí necesitan. Por tanto, les recomendamos a toda la población que se limite a las medidas higiénicas que se recomiendan en la página tanto del Ministerio como en la página del SACIL, en la cual pueden encontrar en su primera página el enlace a todas las medidas que son necesarias y que son recomendadas. Por todo ello, queremos insistir en un mensaje de tranquilidad, tranquilidad absoluta. Estamos, insisto, en nivel uno. Es muy posible que pasemos a nivel dos en España a lo largo de las próximas horas, pero eso no conlleva ninguna situación que justifique ni pánico, ni alarmismo, ni medidas que son innecesarias. Es muy importante que en el curso de esta enfermedad, en el curso de esta epidemia, no colapsemos el sistema sanitario. El sistema sanitario atiende a todos los pacientes y lo más terrible que nos podría ocurrir es que aumentase, o pusiésemos el sistema en una situación de riesgo, que aumentase la morbilidad y la mortalidad de todos los pacientes. Con respecto al impacto económico que esto puede tener en nuestra comunidad y en el conjunto del país, es evidente que puede tener un impacto. Se están tomando medidas, por ejemplo, en Cultura, en la Dirección General de Turismo. Ya se han puesto en contacto con la Asociación de Hosteleros, con las juntas de las cofradías de Semana Santa, para evitar la transmisión de bulos a través de redes o de otros medios. También se han dado las excepciones precisas en educación e, insisto, no hay en este momento ninguna razón para la alarma. Es una enfermedad nueva, pero es una enfermedad que tiene la morbil y mortalidad aproximada de la misma gripe que pasamos todos los años. Para que se hagan una idea y poner números a la realidad, la cifra de muertos de esta infección a día de hoy es inferior a la de la gripe en el año pasado en España. En el conjunto del mundo, los muertos declarados por el coronavirus no superan a los de la gripe en España el año pasado. Nada más, quedo a su disposición para cualquier otra pregunta. Sí, por seguir con este asunto, sí que me gustaría saber en qué sentido han sido sus contactos con hosteleros, juntas de Semana Santa, qué es lo que se les ha transmitido exactamente. Bueno, se está transmitiendo esta información también, se está recogiendo también sus preocupaciones y cómo vamos a realizar una campaña, que vamos a realizar una campaña también en breve de comunicación para tranquilizar. Es evidente que la movilidad entre países se está viendo reducida, en este momento y que esto va a afectar a todos los sectores y muy principalmente al turismo y en nuestro caso, y afecta de manera sustancial a los viajes de cursos de español, que en esta comunidad, como ustedes saben, es una parte importante del turismo. Sí, quería preguntarle... Perdón, sale en la opinión de Zamora que se ha activado un protocolo por coronavirus en un pueblo de Zamora en vez de Marván. No sé si se sabe algo. Acabo de decirles que solo les comunicaremos los casos positivos. Este no se sabe lo que es. Acabo de decirles que solo les comunicaremos los casos cuando sean positivos y confirmados. Acabo de decirles que solo les comunicaremos los casos cuando sean positivos. Sí, yo quería preguntarle si ya han notado, dice que no quiere causar alarma en la población y que no acudan al centro de salud, ¿han notado desde que comenzaron esos primeros casos sospechosos en Castilla y León más gente, que ha acudido más gente a los centros de salud ante las sospechas de que ellos pudieran padecer esta enfermedad? No, en este momento no hemos notado una incidencia especial ni ninguna incidencia puntual reseñable, pero lo que queremos es prevenir una situación que puede ser importante. En este caso, creemos que la prevención es muy importante porque cuanto más insistamos en esto, es muy posible que los niveles vayan avanzando porque esto es una epidemia por un virus y las epidemias por un virus no conocen las fronteras y nosotros estamos haciendo las medidas que recomienda la ONS para contenerlo, pero hay que prever que esto puede avanzar y lo que tenemos que hacer es informar ahora cuando las cosas tengan mal remedio. Es muy importante que la gente entienda cuál es la gravedad exacta y cuál es la responsabilidad de acudir a los centros hospitalarios porque este año hemos pasado una epidemia de gripe sin ningún incidente hospitalario de reseñar gracias a los planes de contingencia y esto se hace preveyendo y no yendo detrás de los acontecimientos. En este caso es muy importante prevenir situaciones que no son deseables. Sí, por hacernos una idea, el número de llamadas que ha habido, ¿cómo se ha incrementado con respecto a las de la gripe habitual para saber si se ha incrementado mucho o no? No tengo las cifras de las llamadas de la gripe en este momento, pero os las pasaremos si queréis, porque creo que las tenemos registradas, pero en estos tres últimos días, pues 67 llamadas hubo el 24, 105 el 25, 110 ayer. Tenemos también llamadas de otras comunidades, curiosamente están llamando de otras comunidades a nuestro teléfono, eso quiere decir que funciona bien. Y han pasado de 95 el día 24 a 64, 43, las llamadas de otras comunidades han descendido probablemente porque se han puesto en funcionamiento servicios en otras comunidades. Por hablar de otras cosas, el Gobierno ha aprobado este real decreto para modificar la ley de la cadena alimentaria, no sé si la Consejería de Agricultura o la Junta va a tomar algún tipo de medidas mayores para mejorar… Sí, como les informamos, la Junta empezó ya hace dos semanas reuniones con todos los agentes. Se está elaborando un documento de consenso que no está ni completado ni a la firma por todos, pero seguimos trabajando en ese consenso entre todos los agentes implicados en el sector y esperamos que la próxima semana o en breves días poder informarles del resultado. Ayer hubo una reunión de las OPAs… Ah, perdón, perdón. …de la misma ley. ¿Qué le parece esta ley aprobada por el Gobierno? Bueno, no puedo hacer una valoración exacta, quiero decir que quizás lo mejor es que dirijan esa pregunta al consejero de Agricultura. Yo he de decirle no, me he leído… En la ley no hago valoraciones sobre cosas que no me he leído, es arriesgado. Sí, le quería preguntar ayer. Las OPAs en Acor propusieron la posibilidad de que, si Azucarera no estaba interesado en seguir comprando raíz aquí en Castilla y León, se pusieran a la venta algunas de las multuradoras, por ejemplo la de La Bañez, en la que podría estar interesado Acor, pero claro, para eso necesitan a la Junta de Castilla y León. No sé si este asunto se ha tratado y si la Junta estaría dispuesta a hablar con las OPAs y con Acor la posibilidad de subvencionar o ayudar a la compra de esa multuradora. El asunto no se ha tratado hoy en la Junta, pero sin duda alguna la Junta de Castilla y León hará todo lo posible por mantener la producción en nuestra comunidad y sobre todo por mantener todos los pasos en la cadena de valor dentro de la comunidad. Lo que está claro es que en un sector con un margen tan estrecho como este cuanto más pasos de la cadena de valor permanezca en la comunidad es mejor para nosotros y estoy seguro que esa opción se considerará si llega al caso, pero hoy no se ha tratado. Sí, yo quería preguntarle. El Ayuntamiento de Villarcayo ha aprobado una moción en la que quiere instar a la Consejería de Sanidad a que retome esa idea que tuvo en su momento, que quedó aparcada, de contratar a los profesionales sanitarios que no tengan hecho el MIR. Ustedes en su momento yo creo que incluso hubo bastante polémica, iniciaron algunas consultas, pero no supimos más del tema. No sé si estarían ustedes dispuestos a retomar esa idea o finalmente qué conclusiones tuvieron cuando se hizo… Nosotros casi nunca estamos dispuestos a cumplir la ley. Eso es, que no sea la conclusión de su gobierno. No, es decir, esto es evidente. Nadie recomendaría contratar pilotos sin experiencia para volar un avión. En Europa y en España hay unas leyes que aseguran que el personal que trabaja en la sanidad pública cumple con los requisitos mínimos. Y quien plantea saltarse esas leyes y esos requisitos desconoce que la Administración pública no puede ni debe saltarse esos requisitos porque pondría en riesgo a la población, porque esos requisitos se fijaron por alguna razón. ¿Esto no estaba en vigor en alguna comunidad? ¿Alguna comunidad no lo había hecho ya? Yo desconozco actividades ilegales en otras comunidades. Sobre la comparecencia de ayer del consejero de Fomento y Medio Ambiente con el tema de los todoterrenos, no sé qué grado de satisfacción hay en la Junta en general y en lo que a la parte de Ciudadanos compete en concreto. Dado que sí que hubo preguntas diferentes por parte de la representante de Ciudadanos que quedaron sin contestación. Yo creo que la información que se proporciona ayer fue una información exhaustiva. No lo he dicho yo, creo que lo han dicho varios medios, incluso varios parlamentarios que estuvieron allí. Se ha ofrecido información sobre los lotes, los precios, el concurso, las empresas. Y estamos naturalmente en disposición de ofrecerles toda esa información. De hecho, esto sí se ha tratado hoy en la Junta de Gobierno. Vamos a proceder a elaborar una información a este respecto para colgarla en el portal de la Junta de Castilla y León con toda la información sobre el caso que sea necesario. Estamos satisfechos con la información. Sí, sobre el tema de los fondos europeos de transición ecológica. Son 307 millones, al parecer, lo que va a llegar a España a repartir en ocho provincias. No sé si consideran que con eso va a llegar para mucho, ¿no?, a la hora de repartir. Si luego a León y a Palencia les va a llegar… Bueno, ya dijimos en su momento, son fondos probablemente insuficientes. Salimos de una situación de partida en la cual no se preveía que llegaran fondos a aquellas regiones que ya habían cerrado las minas. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo y hemos conseguido que lleguen unos fondos que probablemente son insuficientes, pero que mejoran nuestra situación de partida. En esto consiste la política, en el arte de lo posible. Hoy se están manifestando los funcionarios públicos pidiendo la aplicación de las 35 horas. No sé cómo está este tema de la Junta y si se marcan como fecha para poderlo aplicar la última oferta que se hizo a los sindicatos del 30 de marzo. Bueno, las mesas de negociación siguen abiertas. Saben que estamos en un periodo de elecciones sindicales y estoy casi seguro que una vez que pase este periodo avanzaremos rápidamente. Bueno, sobre otra cuestión, el presidente de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría ha destacado en las últimas horas la calidad del servicio de estas urgencias pediátricas del río Ortega, pero lo enmarca que es difícil su viabilidad con cuatro facultativos. La consejera de Sanidad el pasado lunes creo que descartó ampliar esto. No sé si la recomendación de este presidente les va acercando a la postura o no sé qué posición tiene. Bueno, nosotros solemos atender las recomendaciones de las sociedades científicas, como no puede ser de otra manera, pero las atendemos a la medida de nuestras disponibilidades. Como ustedes bien saben, tenemos un serio problema en la atención pediátrica, en la atención primaria también que tenemos que resolver. No solo lo tenemos nosotros, lo tienen todas las comunidades autónomas. De hecho, somos una de las comunidades autónomas que mayor número de pediatras tiene en atención primaria, pero la disponibilidad de especialistas es la que es y no podemos solventarla, aunque se hagan peticiones al Congreso o a los diputados, que se han hecho pedir los números de especialistas, es el que tenemos. Y nuestra intención es atender las solicitudes de las sociedades científicas en la medida en la que no sea posible. Si ayer se celebró una nueva reunión para el Pacto por la Sanidad, no sé si se marcan una fecha máxima para cerrar el pacto o no sé en qué momento están… Efectivamente, ayer se celebró una nueva mesa del Pacto por la Sanidad, en la cual los 15 colegios profesionales mostraron su disposición a firmar el pacto. Se les ha dado un documento para que hagan alegaciones en el plazo de una o dos semanas, creo recordar. Y esto es otra de las cosas que desmienten los innumerables mantras que sobre este asunto hemos tenido a lo largo de meses. Parece ser que los colegios profesionales, que los profesionales sí están interesados en el pacto, mientras que hay algunas personas que siguen en la esquina sin querer jugar. Esperemos que salgan de la esquina en algún momento. ¿Para que salgan de la esquina o para el pacto? No. El pacto, como lo he dicho, esperamos recibir de vuelta los documentos con las alegaciones en una o dos semanas para poder cerrar. La ministra de Hacienda esta mañana se ha mostrado partidaria de modificar la regla de gasto para hacerla más flexible y que, digamos, las comunidades autónomas y los ayuntamientos tengan más margen. Es decir, poder reinvertir en inversiones sociales, etcétera. No sé qué les parece, si tenían conocimiento de ello y si lo han incluido ya en el… No he oído las declaraciones de la ministra esta mañana, pero lo que estamos esperando de la ministra de Hacienda es que nos den los fondos que son nuestros. Esta es nuestra intención, antes de ninguna otra cosa. Porque nos flexibilizan la deuda, pero eso no resuelve los problemas. Lo que necesitamos del Ministerio de Hacienda es que con urgencia conteste al documento que le mandamos la semana pasada sobre la devolución del IVA y que empiecen los trabajos de una nueva ley de financiación y que no intentemos engañar a la gente diciéndole que cambio la regla de gasto, que te dejan de dudarte más. Esto no sirve para nada. Lo que sirve es saber con qué fondos cuenta la comunidad y si vamos a cambiar un sistema de financiación que es muy injusto con esta comunidad. Y sobre el tema del teléfono y la recomendación para que las personas que se encuentren en esta situación no acudan a los hospitales o al centro de salud, sino que llamen primero, no es nuevo. Esto ya se ha hecho en campañas de gripe, etcétera, porque es un sistema para evitarlo. ¿Qué mensajes les lanzan para que eso no se interprete por la sociedad como, uno, como una cuestión de, ostras, ¿qué pasa aquí? Esto es grave. Y dos, que no se interprete como una, digamos, quitarse el problema de encima. No sé, ¿qué argumento les puede trasladar a las personas que puedan llegar a pensar eso? Bueno, el argumento es muy sencillo. Es decir, nadie se quita el problema de encima. Lo que intentamos es evitar que el problema no sea grave. Que el curso de una infección, que sería banal en el 98% de los casos, no haga que se dispare la mortalidad en pacientes inmunodeprimidos, con enfermedades graves o mayores. Yo creo que esto es de una lógica aplastante. Y lo que es, es una llamada a la responsabilidad, no a quitarse ningún problema de encima. Es una llamada a la responsabilidad de todos los ciudadanos para que entiendan que un hecho tan banal como ir un día a urgencias con un cuadro gripal, a él le puede suponer librarse de un cierto grado de ansiedad, pero a las personas que están en una sala de urgencias de un hospital, que están con enfermedades severas, les puede suponer un serio y grave problema. Por tanto, no se trata de quitarse un problema de encima, sino que se trata de llamar a la responsabilidad. Noventa y tantos por ciento de la mortalidad de esta enfermedad se concentra en los enfermos severos, en los enfermos mayores, en los enfermos inmunodeprimidos. Cerrar a la gente en un hospital hace que la gente que está en el hospital, que habitualmente son los que están enfermos graves, dispare en la mortalidad. Por tanto, es una medida de salud pública elemental. Es una recomendación de salud pública elemental. No consiste en quitarse ningún problema, sino en evitar que tengamos un problema que pueda causar una sensación de colapso en el sistema sanitario y un aumento de la mortalidad entre quienes son más débiles. Si yo puedo insistir en el tema de Cimora, el Sancir ha activado el protocolo. Entonces, únicamente lo que pregunto es si se confirma esto, ¿no? Yo entiendo que la opinión de Cimora publica algo que es cierto. Pues, no sé, esto va a ser una carrera, a ver quién es más cerco. Pero le insisto, nosotros solo confirmamos los casos cuando son positivos. Vale, pero yo le pregunto si ese caso es o no coronavirus, sino si el SACIL ha activado el protocolo en esta localidad. Le estoy diciendo que no informamos de ningún caso, de ninguna activación de ningún protocolo, de nada, hasta que el caso no es positivo. No vamos a dar más información. Si sacamos esto hoy en claro de aquí, ya hemos hecho algo. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar generando, porque va a haber casos cada vez más frecuentes y vamos a estar generando la alarma por toda la comunidad y eso no es una buena práctica. Yo sí quería preguntarle, no sé si tenía fecha de finalización el plan de contingencia que está en marcha con el tema de la gripe y se plantean ustedes alargarlo ante la posibilidad de que el coronavirus pueda ir apareciendo mayor número de casos o pueda haber más. Bueno, estas medidas que estamos tomando ahora son una prolongación de ese plan de contingencia, incluso con el mismo teléfono. Y lo que nosotros vamos a ir haciendo de manera periódica es en las reuniones del Consejo Interterritorial ir adaptando las recomendaciones que hace la OMS y las recomendaciones que hace el propio conjunto del Sistema Nacional de Salud. Habrá que ver cómo evoluciona la situación, pero habrá que ir anticipándose en la medida de lo posible a los hechos, que es lo que estamos haciendo hoy, intentar anticiparnos a los hechos para evitar ir a remolque de los hechos que en caso de una epidemia no es una buena idea. Me refería sobre todo a la contratación que se ha realizado en ese plan de contingencia, que a lo mejor se podían alargar los contratos de ese presupuesto. Es una de las posibilidades. ¿A los Erasmus les ha informado de esto a través de las universidades o ha sido la consejería? Sí, la consejería ha informado a los rectores para que informen a todos los Erasmus de que sigan las recomendaciones de los ministerios de Sanidad de aquellos países en los que están. ¿Hay cifras de estudiantes en el extranjero? No te lo puedo decir ahora. No, no lo tengo aquí. Pero se lo preguntaremos a la consejería y os pasaremos esa información. Para el caso de las personas que han viajado a zonas en las que hay casos abundantes, en el caso de Italia sobre todo, ¿hay alguna recomendación, alguna prevención que deban tener? ¿Tienen que comunicar esa circunstancia? Porque se están viendo casos de personas que han hecho viaje y que regresan y que no saben muy bien qué es lo que deben hacer, estando asintomáticos. En principio, las personas que están asintomáticas no tienen que tomar ninguna precaución. Las personas asintomáticas tienen que permanecer en casa y llamar al teléfono. Y hay que, si eso sí, en todos los casos, y más sobre todo en esos casos, extremar las medidas de higiene que se recomiendan en las páginas del Ministerio y de la Junta de Castilla y León. Ha comentado que iban a poner en marcha una campaña informativa sobre el coronavirus. ¿Cuándo va a empezar y qué será? ¿A través de, me imagino, medios de comunicación, cartelería, algo parecido? Una campaña en medios que empezará en esta semana, la semana que viene. Se aprobó ayer, me parece, ¿no? Hoy se ha aprobado de manera extraordinaria y se pondrá en marcha a lo largo de esta semana. Usted es ya candidato a presidir su partido. Me imagino que se le va a quitar mucho… No, aquí soy el portavoz. Sí, pero me imagino que le va a quitar mucho tiempo en los próximos días. ¿Cómo lo va a compaginar con su cargo de vicepresidente, portavoz y consejero? Bueno, una de las ventajas que tiene este Gobierno abierto y transparente es que la agenda de vicepresidente también es pública. Y, como ustedes saben, nosotros no hemos cerrado la agenda. Hemos continuado trabajando. Mañana tengo comparecencia. La semana que viene tendremos pleno, la actividad normal. Ayer estuvimos reunidos en asuntos importantes sobre el sistema informático de la consejería. Y la pregunta es muy buena para mi familia, pero es donde tenemos más problemas de compaginar ambas cosas. Pero la actividad de la Junta no se va a ver afectada en ningún caso. Muy bien, pues no tiene nada más. Muchísimas gracias.